Creo que realmente la discapacidad nada más es mental, cuando nosotros mismos a veces nos queremos creer de que, ay, es que tenemos una discapacidad y no lo podemos hacer. No, realmente todo se puede hacer. Y desde muy pequeña mis papás les dijeron, Kenia no va a poder subir escaleras, no va a poder pasar un pasamanos, no va a poder andar en bicicleta, o sea, simplemente con eso. Yo ya eres atleta olímpica de triatlón. Sí, entonces, bueno, así que los límites realmente solamente están en la mente. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles. Aquí estamos en Titanes Paralímpicos. El mejor episodio de todos los episodios que vamos a tener es hoy, así que quédense con nosotros, porque está con nosotros Kenia Villalobos, que va a ser verdaderamente un papelazo, un gran papel en los Juegos Paralímpicos de París, que ya vienen, ya vienen. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación y, pues, un gusto estar aquí en Titanes Paralímpicos. Oye, Kenia, ya se acerca el viaje a París, ¿no? Todo lo que se ha trabajado previo, todas estas ilusiones, todas estas ideas, toda la preparación, todo el esfuerzo, toda la disciplina, todas estas jornadas larguísimas. Sí, la verdad es que, pues, yo lo veo como el resultado de, pues, ya bastantes años trabajados y, pues, ahora sí que ya solamente queda disfrutar el momento. A ver, explícanos cómo es el paratriatlón. Bueno, el paratriatlón consiste en nadar 750 metros en ría hacia río, mar, presa. No te vas a entrar al Sena, ¿eh? Porque está contaminado. Me toca, me toca nadar en el río, 750 metros. Pero falta todavía el tiempo para que lo descontaminé. Espero que sí. Nadar 20, perdón, rodar 20 kilómetros en bicicleta. 20 kilómetros. Ajá, y terminamos con 5 kilómetros de carrera. Es una preparación exhausta, ¿no? Sí, la verdad es. ¿Cómo empezaste tú a prepararte para esos Juegos Olímpicos? Bueno, yo, mi primer deporte paralímpico fue en natación. Solamente en natación. Sí, fue en el 2014 empecé. Entonces empecé a competir a nivel igual paralímpico. Llegué a los Juegos para Panamericanos Juveniles en el 2017. Y, bueno, a finales del 2019, bueno, no califico a los Juegos para Panamericanos de Chile. 2019 creo que sí era en Chile. Sí, sí, sí. Entonces me quedó un lugar fuera. Y yo dije de que, no, pues ya, yo creo ya fue hasta aquí lo último. Entonces llega mi entrenador de triatlón actualmente. Y me dice de que, oye, Kenia, pues, ¿qué te parece si te calas en triatlón? Y yo, bueno, está bien. Pero yo siempre había tenido la espinita de que, pues, en un día, ¿cómo hacen los tres deportes? O sea. Sí, sí, claro. Pues yo sabía que era un entrenamiento muy duro. Pero yo tenía como la espinita y dije, bueno, pues vamos, vamos a calarnos. Entonces entro a finales del 2019 como hobby. Y ya conforme fue pasando el tiempo, pues ahora sí que esa llama competitiva en mí no iba a pasar en hobby nada más. Sí, no, claro. Entonces, este, pues poco a poco fui compitiendo. Primero fueron competencias a nivel nacional con personas convencionales. Y ya, este, en el 2022, a principios del 2022 me dieron la clasificación internacional. No, perdón, 2023. Me dieron la clasificación internacional. Entonces ahí ya empecé como el proceso para la clasificación. La clasificación internacional de Juegos Paralímpicos. Eh, no, bueno, nos dan una clasificación internacional para, para ver si entras como en el, en el deporte paralímpico y saber qué categoría depende de la discapacidad. Este, te dan, entonces, me dan mi categoría. Y a una vez. Sí, porque hay muchas categorías. Ajá, justo así. Entonces me dan mi categoría, que yo soy la categoría PTS3. A ver, explícanos eso, porque la gente, la verdad es que no la entendemos bien, ¿no? O sea, de repente vemos en la natación, el trá, trá, traca, 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 y el tucu, 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 y no, la verdad no entendemos. ¿Cuál es el P? PTS. P-T-S. Ah, bueno, entre otros, se divide de la PTS2 a la PTS5. Ok. Que hay. Depende de la discapacidad. Depende de la discapacidad. Ahí juntan la discapacidad motora y la de amputación. Ok. La PTW1 y 2 es para silla de ruedas y PTV, me parece que hay. ¿La silla de ruedas se hace tres o no? Sí. ¿Y cómo nadan? Pues con los puros brazos. ¿Sí? Bueno, sí, sí, se puede nadar. Y hay PTV para ciegos y débiles visuales. ¿Y tú estás en la PT? PTS, que es como motora y con amputación. Ok. Desde la 2 a la 5 y yo soy la categoría 3. ¿Y por qué decides si eras tan fuerte en natación, no? Y de repente, sí, pues te enamoraste del triatlón, pero volver a ese proceso de preparación para llegar a la élite, pues tampoco está tan fácil, ¿no? No, la verdad que sí, pues sí fue muy complicado porque cuando yo me salí de natación como que creí yo que ya había como apagado ese chip de, pues de entrenar alto rendimiento. Entonces, cuando me comentaba mi entrenador de que, oye, pues vamos a hacer el proceso para calificar a París, fueron días de mucha incertidumbre en donde dije, ¿estás dispuesta a otra vez empezar a, pues ahora sí que a sacrificar, a entrenar más sesiones al día? O sea, siendo consciente de que ya eran tres deportes y no nada más iba a hacer solamente uno. Ah, parece durísimo el triatlón. Sí, la verdad es que sí, pero no me arrepiento. La verdad es que, pues ahora sí que lo padre de este deporte es de que no repites ningún deporte en un día. O al menos que sí se te dificulte mucho un, por ejemplo, ya sea la carrera o la bici. Pero en mi caso de que toca nadar en la mañana, en la bici te toca bicicleta y en la tarde te toca correr. Entonces no llegas como a una rutina. Eso es lo divertido de aquí. Sí, sí, sí está interesante. Ahora dime algo, el mundo de la natación lo dominas, evidentemente. Cómo te esfuerzas, porque esto ya es totalmente distinto, olvidándonos de la preparación física, una preparación mental durísima que tiene que tener. Es como, pues, que vas a maratones, ese tipo de cosas que es mucho más la mente que realmente el físico, ¿no? Sí, realmente, pues, por ejemplo, natación, no sé, una prueba de 50 metros no te da tiempo ni siquiera de pensar. Sí, claro. Entonces acá en el triatlón, pues, tienes bastante tiempo como para que tu mente te juegue a favor, te juegue en contra. Y, bueno, en mi caso, el triatlón se abre con la natación, pues, se me da a mí. Entonces, siempre soy de las primeras en salir del agua. Entonces, eso me ayuda a tener una mente positiva y, pues, de aquí no, o sea, de aquí no me tiene que pasar nada. La dominas, obviamente, el agua. Sí, 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 entonces, como te comento, soy de las primeras en salir siempre del agua. Y de ahí, pues, mi mentalidad es como de sigue, sigue, sigue y no dejar que me alcancen las que vienen atrás de mí. Pero para eso se tiene que trabajar previamente, ¿no? O sea, me imagino que, pues, ahí los entrenadores tienen que también tener mucho que ver. Sí, 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 pues, ahora sí que también es una estrategia el saber, ok, si sabes que dominas la natación, no meterle tanto en la natación y decir, supongamos, sabemos que la bici te falta un poco, meterle más en la bici para que sigas manteniendo como esa distancia de la natación y la bici para que la carrera también salga. O sea, es de mucha, mucha estrategia el triatlón. Hay deportistas que son muy buenas corriendo, hay deportistas que son muy buenas en la bici. Entonces, saber aplicar en qué triatlón te conviene más meterle a la bici y meterle más a la carrera, meterle más a la natación. Es muy, muy interesante la verdad. ¿Tú de dónde eres? De Aguascalientes. Y, a ver, ¿cuál es tu día? ¿Cómo te preparas? A ver, ¿amaneces? ¿Qué comes? ¿Cómo te preparas? Porque esto no es, me voy a preparar para los... Pues, espera, ya se me ocurrió hoy en la mañana, ¿no? No, esto tiene, obviamente, desde la nutrición, desde una rutina, desde muchas cosas, me parece, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, mi día empieza a las 7 de la mañana. Mi primera sesión, bueno, despierto, desayuno un poco. Mi primera sesión la hago a las 8 de la mañana. A veces me tocan dos sesiones juntas, por ejemplo, natación y gimnasio. Entonces, de 8 a 10 y media, 11 de la mañana, llego a mi casa, vuelvo, pues, a comer un poco, descanso. Este, y luego vuelvo, vuelvo a hacer mi otra sesión que me queda. A veces me tocan tres sesiones, a veces cuatro, a veces dos. Entonces, varía mucho mi día, pero sí, pues, mi día es comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar. Entonces, de tiempo completo, ¿no? Sí. ¿Y dónde lo haces? ¿El Instituto del Deporte allá, me imagino? Sí, bueno, entre el Instituto del Deporte y tengo un, por ahí, un convenio con un club. Entonces, también hay, pues, ahora sí que intercalo. No es el Necaxa, ¿verdad? No. No, no, no. Sí, no, ahí no te vas a enseñar. Oye, y este, y para esto, a ver, ¿qué le puedes, qué le puedes decir a la gente en este momento que ya viene, ¿no? El viaje a París, que te vas a enfrentar con las mejores deportistas para triatletas del mundo, ¿no? ¿Quién sería tu rival a vencer? Bueno, como comentaba hace poquito, va a ser la primera vez que mi categoría va a unos jugos paralímpicos y nos van a fusionar con una categoría más alta. Entonces, esto hace que las medallas, pues, ahora sí que se compliquen. Bueno, no compliquen, pero sean más difíciles. Claro. Entonces, pues, ahora sí que todavía hay más competencia. En mi categoría, que es la PTC3, hay una francesa que es la, bueno, ¿no? Entonces, pues, siéndose de, es una de las favoritas. Ahí ya no le afecta el seno. No, pues, ella está acostumbrada. Y con la categoría más alta, son unas estadounidenses que también están muy duras, pero ahora sí que, mira, nada está escrito, todo puede pasar. El triatrón, te digo, es muy, muy divertido. Puede que una se caiga en la bicicleta y no pueda terminar. Que no le decía nada mal a nadie, pero, pues, ahora sí que hay muchas, hay muchas cosas que pueden pasar en la competencia. Ahora, el mundo del triatlón, que ya decíamos, es una cuestión mental, física, muy, muy importante. Pero también, pues, como lo estamos también desarrollando y viendo, ¿no? En este desglose, pues, es un trabajo de tiempo completo, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina tu carrera deportiva? ¿Qué sucede? Porque muchas veces el deportivo es como que no piensa en eso, ¿no? Y es todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Van a los Juegos Paralímpicos, terminan los Juegos Paralímpicos, van a otros Juegos Paralímpicos, van a otros Juegos Paralímpicos, ¿qué hacen, no? Sí, pues, yo creo que, no sé, cuando me ha tocado como que me dice mi entrenador, ¿sabes qué? Te doy de descanso un mes. Ay, la primera semana bien padre, ¿no? Como que, ay, sí, soy una persona normal que pueda hacer su vida normal, por así decirlo. Pero sí llega un punto en donde, pues, ya estamos acostumbrados a esto. O sea, son años de estar 24-7 para el deporte. Pero eres muy joven, dejaste los estudios. No, ya terminé. No, ya terminé mi carrera, la terminé en el 2021. Ah, no, pues entonces no eres tan chiquita. No, no, nada más tengo la cara. O sea, sí combinaste, obviamente, tu deporte con los estudios. Sí, cuando estaba en natación sí me tocó combinarlos y la verdad que era muy... Sí, era muy pesado porque mi primera sesión era a las 4 de la mañana, de 4 a 6. Es pesado. Y de ahí me iba a la universidad, entonces... ¿Qué estudiaste? Cultura física y deporte. Ah, bueno. Relacionada. Sí, pero... Ahí en Aguascalientes también. Sí, también ahí. Entonces terminaba... Bueno, salía de la universidad, llegaba a mi casa a comer y otra vez la sesión. Ah, pues es una locura. Sí, la verdad que era muy complicado. La verdad, hay muchas fotos que me avergüenzan, pero... ¿Dónde hay...? O sea, estamos en clase y yo estoy dormida. No, ¿por qué estás avergüenzando? Pues era por más... ¿Te levantabas qué? ¿A las 3 de la mañana todos los días? 3 y media más o menos, entonces... Y era dormirme a las 8 o 9 de la noche, porque si no, no... Pues no aguantaba. No, para que entienda a todos los que nos están viendo, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, ¿no? O sea, porque muchas veces... Entre ellos yo, ¿eh? Porque también somos de críticos. Ay, mira este... Este es malísimo, ¿no? Sí. O el nadador que no sabe nadar, ya sabes, ¿no? Como el que pasó hace poco en París. Ajá. Sí, sí. Que se equivocó la... La fatada. Sí. Pero al final, pues son años y años y años, mucha dedicación, mucho esfuerzo, pero también mucho apoyo familiar. Sí, definitivamente. Yo siempre he dicho que mis papás... Bueno, en general mi familia es mi más... Mi motor. Porque sin ellos, una no hubiera empezado el deporte. Y el hecho de que estén conmigo viviendo este sueño, el que me apoyen, el que estén dispuestos también a sacrificar ellos ciertas cosas... Pues ahora sí que los hace partícipes y muy, muy agradecida con ellos por... Pues por seguir este proceso conmigo. ¿No estás casada? No. Es que también es otra parte, ¿no? Sí. También me imagino que querrás formar una familia, casarte, ser una mujer, ¿no? Sí. No una triatleta todo el día, ¿no? No, sí. Pues ahora sí que a veces también queremos disfrutar un poquito de la vida normal, te digo, por así decirla. Claro, un día poderte comer un taco sin ningún mordimiento. Sí, sí. Y, por ejemplo, me pasaba mucho que en la universidad era de que hay los fines, ay, vamos a salir. Y yo, no, pues yo no salgo porque tengo entrenamiento. Que mis entrenamientos son de lunes a lunes. O sea, no tengo un descanso de un domingo, un sábado. ¿Y que te tomas un tequila? Sí, de repente, pero, por ejemplo, ya cuando se acerca como competencia, sí es como de, no, o sea, ya, pues enfocarme realmente. Pero sí, pues, dependiendo de la temporada puedo aceptar uno. Oye, y este grupo multidisciplinario que me imagino existe en ti, ¿cómo surge? A ver, hay un triólogo, me imagino, ¿no? Un entrenador. Sí. A ver, un entrenador de, no sé, de natación, otro de carrera. No, tengo un entrenador. Un entrenador general. Que está en los tres deportes. Tengo mi fisioterapeuta, mi nutriólogo, mi psicólogo. Entonces, pues, ahí. ¿Y todo eso te lo pone la CONAD? Bueno, en mi caso ahorita, como yo estoy, bueno, ahorita ya estoy entrenando aquí por concentración. Pero yo, toda mi preparación la realicé en Aguascalientes. Y te lo pone el Instituto del Deporto más el club donde estás. Ajá, sí. Bueno, en mi fisio y el nutriólogo están ahí también. Son parte del instituto. Pero yo también busco por parte de patrocinios. Entonces, yo tengo por parte de mis patrocinadores el fisio y la nutrióloga. Pero si yo me acerco al Instituto del Deporte, ahí yo sé que cuento con ellos. Kenia, son de verdad los héroes ustedes. En serio, así como vemos a los deportistas ahora en París. Cuando vienen los Juegos Paralímpicos, es de verdad un mundo de, es una cuestión de héroes y heroínas. En todos lados, por el esfuerzo, por las discapacidades que verdaderamente les han afectado en su vida. Y que han salido adelante gracias al deporte. Y eso a mí me parece muy loable y me parece una cuestión espectacular. Y esto me parece que es un mensaje. ¿Hay más triatletas paralímpicas mexicanas? Sí, bueno, esta vez calificamos dos. Nada más dos. Sí, pero realmente es muy nuevo el paratriatlón en México. Entonces, pues poco a poco va creciendo a nivel nacional. Ya empieza a haber triatletas, pero todavía falta un poquito más de crecimiento. Y pues poco a poco. O sea, por ejemplo, ahorita ya se ven muchos nadadores, muchos paranadadores, muchos de paratletismo. Entonces, pues poco a poco va a ir creciendo. Pero sí, pues es muy nuevo. Sí, entonces los selectivos, todo esto, pues evidentemente son... En este mundo, pues tú haces tus marcas y llegas directamente a los Juegos. No, bueno, en mi caso se califica por ranking paralímpico. Ajá, por ranking paralímpico. ¿Y estas competencias internacionales, dónde sí se dan durante todo el año? Sí, sí. Por ejemplo, este año me tocó competir en Montreal. Y ahí fue donde ya di como... La mar. No sé, el ranking. El ranking oficial. Y en Miami, que fue el campeonato panamericano. Ok. Y de ahí ya calificaste. Y de ahí viene una preparación, me imagino, distinta. Sí. Bueno. Se abrió el ranking paralímpico el año pasado. Entonces, fueron varias competencias. Y ahora sí que pues nunca se bajó la guardia. Siempre como eran competencias cada dos, tres meses, no era como que les sintiéramos completamente. Entonces, hemos sabido como poco a poco subir, escalando para ahora sí que llegar a la competencia más importante que ahorita es París. ¿Qué mensaje le darías a la gente que lo está viendo, que tiene una discapacidad, que a lo mejor hay una depresión, me imagino que de repente hay momentos de depresión. ¿Qué le dirías? Pues que nunca se arruinan. O sea, creo que realmente la discapacidad nada más es mental. Cuando nosotros mismos a veces nos queremos creer de que es que tenemos una discapacidad y no lo podemos hacer. No, realmente todo se puede hacer. A unos se les dificulta más que otros definitivamente. Sin embargo, pues ahora sí que no, el límite no, no existe. Y que no sea una cuestión de lástima, que sea una cuestión más bien de orgullo, ¿no? Sí, bueno, muchos todavía como que quieren creer que es que pobrecito, pero pues no, al contrario. O sea, son cosas tan extraordinarias que se pueden hacer que nunca te las puedes imaginar y las hacen. O sea, bueno, en mi caso no se me nota la discapacidad, pero bueno, porque mi familia estuvo detrás de mí desde muy pequeña con terapia. Pero sin ellos ahora sí que no lo hubiera podido hacer. Y desde muy pequeña mis papás les dijeron que ya no va a poder subir escaleras, no va a poder pasar un pasamanos, no va a poder andar en bicicleta, o sea, simplemente con eso. Y hoy eres atleta olímpica de triatlón. Sí, entonces, pues ahora sí que los límites realmente solamente están en la mente. Y México es una potencia en esto, ¿eh? Sí. México es una potencia en esto y es un orgullo, me parece, en todos los sentidos. Lo que es la situación de los atletas paralímpicos siempre será un motivo de orgullo para el país. Y me parece que vienen una cantidad de éxitos pronto, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Sí, se vienen, pues ahora sí que es ya deportistas muy consagrados. Y vienen también deportistas que son muy nuevos. Mi caso es mi primer, son mis primeros Juegos Paralímpicos. Pero también ahora sí que muchas veces los nuevos son los que se sacan sorpresas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ahora sí que esperemos, pues, hacer un buen papel en general toda la delegación mexicana. Ahora, cuéntame una cosa sobre la bicicleta. ¿La bicicleta es especial? Bueno, en mi caso es de contrarreloj. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos es de ruta porque se puede rodar en grupo. En mi caso, el paratreslón no se puede rodar en grupo por lo mismo de la discapacidad. Entonces muchos no tienen como los reflejos tan rápidos o tan hábiles. Sí, 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 sí. Entonces, este, se permite usar bicicleta de contrarreloj, pero no puedes rodar en grupo. O sea, rodar una tras de otra. Sí, van separados. Ajá, tienes que mantener una distancia de 10 metros si no te penalizan. ¿Y cómo le haces entonces para, si vas abajo en el tiempo? No, por ejemplo, o sea... ¿O te vas por otro lado? Ajá, si una chica va aquí, yo puedo ir acá. Ok. O tengo que arrebasarla. Sí, no, porque si no, pues vas a ganar siempre, porque siempre sales de la natación en primero. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, o sea, también es jugar con eso. Si veo que alguien me va a arrebasar o así, pues yo creo que tiene que arrebasarme rápido para mantener esa distancia. Oye, ¿y estás además estudiando ahora un sports management, no? Hice un diplomado. ¿Un diplomado? En sports managers, sí. ¿Y qué tal? Muy padre, la verdad que pues otra experiencia. O sea, te sigues preparando y sigues preparando. Bueno, ya, ya se termina este fin de semana, da la clausura, pero sí, la verdad es que pues ahora sí que me gusta seguirme preparando tanto deportivamente como académicamente. ¿Cuándo te vas a París? El 28 de agosto dentro de la Villa Paralímpica. Voy a hacer un campamento previo el 16 de agosto en Lyon. ¿En dónde? En Lyon, Francia. Allá en Francia también. Sí. Sí, eso para adaptarse a los climas, etcétera. Clima, horario, comida, sí. Pues mucha suerte. Gracias. Muchísima suerte porque la vas a tener. La vas a tener y vamos a estar muy pendientes. Va a ser, me parece muy satisfactorio verte competir. Lo vamos a ver. Afortunadamente va a haber muchas ventanas en México para poderlo ver. Afortunadamente yo lo digo porque muchas veces en años anteriores, en ediciones anteriores, es pasar un poco desapercibido, ¿no? Y conforme van pasando los años y van pasando los éxitos, Chávez tiene mayor importancia el deporte paralímpico. Y eso hoy me parece que es fundamental para todos ustedes. Que se vean esos esfuerzos, que se vean esas historias de éxito, esos logros. Y esa manera de entender que la vida tiene que continuar, ¿no? Y que tiene que continuar con éxito, como lo han hecho. Sí, pues ahora sí que hacemos prácticamente el mismo esfuerzo que un atleta olímpico. Entonces, pues qué padre que lo sigan. O sea, bueno, que se esté impulsando todavía más el deporte paralímpico aquí en México. Y pues también motiva. O sea, nos motiva a nosotros mismos porque ahora ya es como de, ay, sí te voy a poder ver. Porque antes era como de, ¿y dónde te ven? Era un relajo. Y yo, no sé. Y ahora, la verdad, motiva mucho de que ahora sí me van a poder ver. Y muy, muy padre. Fue un acierto de la Federación Internacional de Deportes Paralímpicos hacerlo posterior a los Juegos Olímpicos. Eso primero fue un gran éxito. Y después que las cadenas mexicanas se interesen en eso, ¿no? Sí. Y muchas veces no se interesaban en eso. Sí, y ahora sí, poco a poco va creciendo. Y esperemos que, pues que así siga. Pues Kenia, mucha suerte. Vamos a estar muy pendientes. Buen viaje. Gracias. Éxito lo vas a tener. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Gracias, gracias. Pues, esperemos dar, hacer un buen resultado. Estoy trabajando por ello y, pues, muchas gracias. Vamos a tener mucho más aquí en Titanes Paralímpicos. Y estén pendientes porque vienen, de verdad, buenos atletas, ¿eh? Muy buenos atletas.